Y a mucha honra, María la del barrio soy La que descuinta quedó re sola Y pa' cambiar su suerte De su barrio querido se fue Pa' poder comer Y a mucha honra, María la del barrio soy La chamaca locamente se enamoró Y por curar dolencias se desquició Cuando la dejó María, María la del barrio, no lo llores más María, María la del barrio, por tu amor él regresará Soy María, María la del barrio Desde mi corazón se adueñó, todas estas mil ilusiones se llevo Soy María, María la del barrio Que se regrese a mí, me pido adiós, porque yo me pierdo sin su amor Soy María, María la del barrio Soy María, María la del barrio Di mo makakausap ang anak ko Walang makakapigil sa'kin Makakausap ko pa rin siya Hindi ako papayag, isang bata lang siya Labing walong taong gulang ng anak mo At maahari na siyang umibig At makipagrelasyon sa kahit kaninong babae que no suerte. No es que la hermosa, Soraya. Me gustó mi hijo. Si Piano! ¿Quién es una mujer? Era así que yo no le saw a día. Incidentally, yo no le voy a ver el puro en mi casa. ¿Por qué me gustó si pudimos ir a la hoguera? Yo no le voy a un puro en mi casa. Yo no le voy a ver el puro en mi casa. Yo no le voy a ver el puro en mi casa. Me necesito que nos llamar a la casa. ¿Por qué nos llamamos a la casa? no 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 ok sigue na porque no y y no no la y y la y y y y right y la Y 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 Oh, mi amor. Gracias por estar aquí. Me he perdido cuando no te vean. Mi amor. ¡Bitiwan mo' ako! Pero mi amor, ¿sabes aún no? No, 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 no. No, no, no. ¿Por qué me llaman? Pues porque me llaman. Porque me llaman. ¿Por qué me llaman? ¿Y qué me llaman? Es un tipo de ser que yo no me llaman. Me llaman a mí para mi padre. ¿Y qué me llaman? Sí, mi padre. Es mi padre. Pero yo no me llaman y todo. Porque yo no me llaman a mí. Me llaman a mí yung amante yung amante yung amante. Pero yo me llaman. Tengo un poco eh. Dito naman tatapos ang pagiganti mo. Alam na ng mga magulang ko na naniniwala ko sa kanila. At ayoko na maging bahagi pa ng buhay mo. Nandito, mahal na mahal kita. Kahit ano pa ang narinig mong sinabi nila tungkol sa'kin. Ikaw ang mahal ko. Maniwala ka! Mahal kita! Hindi ko kayang mabuhay kung wala ka. Makikita ka niya, Alicia. ¿No tejas en el presidente? ¿Una congratulations? ¡Una siempre te descaro! Me parece que me he durado. Alguien no sabes que paso. Yo no sé que van a no ser que es que pueda. Tentando que soraya tal vez que dice, Ando que es lo que va a hacer. ¿Podemos ser 상yado? En serio, ya no me sorpresa. No, señor Esperanza. No te esperaba. ¿No te esperaba? Seguiste su mente. No, 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 no. Pag-i-usap! Wala na akong interest sa'yo! Pag-i-usap! Huwag ka na makasaya ng oras sa pagtawag at pagsunod-sunod sa'kin! Hindi na ako babalik sa'yo! Isinusumpa ko sa ngalan ng aking mama! Huwag pag-i-usap! Huwag mo ko iwan! Ay, pag-i-usap! Huwag nasaktan kita, patawarin mo na ako! Patawarin mo na ako! Paniwalaan mo ang gusto mong paniwalaan, pero huwag mo ko iwan! Akikiusap ako sa'yo! Pakinggan mo ako nandito! No, 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 no. Me harendo mi vida cuando no me haiendo. No me haresento. No me hagebra. No me haraten. No me hagas por el mundo. No, no. No, no. Es un poco. No, salimos. Para que nos vemos. No, no. No me hagas. No me hagas. No me hagas. No me hagas, no me hagas. ¿Vas a distance? ¿Vale, Alicia? Sí, estoy aquí. Me encantó. Y también si Aya Esperanza. ¿Vale? Sí, pero no te dejó. Antes de ir a seguir aquí, para que se desee. Nos pensamos que te envíe a la otra vez. No te dejó, Alicia. Pero no te veía, me olvidó. ¿Vale? No te dejó. Si está ahí. Pero no te vayas. No te vayas. No te vayas. Te llamé a la teleponía. ¿Quién mo'ko? M Jeżeli sigo. Yung me encantó ayer. No te vayas. Seguirá. No te vayas. 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 ¿De dónde pusimos? Si no Commission se diez, señora. ед Dave, Offensiste. mir a la la. Excesivo en Dios, ego c 일�o primero. No, no! Si no somosれanos, nos�ieron. Ay, me encantador. Sabes que mastery es lo queELLE. Pero tú no puedes tenerlo a la vida. Que noł03. Tito, sup latency ya quién se sora. Telles decirles que nosotros. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Magandang hapon. Iho. Mahal ko ah. Kumusta? Ano po, hindi niyo itatanong kung saan ako galing?